Te he contado que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos cada fin de semana Que te quiero con alhajas brillantes Y un corazón de oro que lo llevas colgado en el pecho Sin embargo, yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mis versos que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón Que te ame Y si su auto vale mas que yo Que te haga feliz Esos veluches que te regaló Te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan contención Cuando necesites amor Amor Que te quiero con alhajas brillantes Y un corazón de oro Que lo llevas colgado en el pecho Sin embargo, yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mis versos que se hicieron canciones Y su dinero tiene un corazón Y su dinero tiene un corazón Que te ame Y si su auto vale mas que yo Que te haga feliz Y si su auto vale mas que yo Que te haga feliz Y si su auto vale mas que yo Que te haga feliz Amor Amor No 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 Me contaron No 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 No